Jiménez también que se conecta con nosotros y Ana Like también nos está visualizando en esta transmisión de Facebook. Bien, me llegó la invitación por parte del Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento del Municipio con relación a que en el día de hoy a las 3 de la tarde se va, se quedará en funcionamiento un nuevo servicio de semáforo en la calle Duarte, esquina Independencia. Lo veo, no sé, supongo que para poner ese cuerpo de semáforo hicieron, no sé, porque tenemos uno en la Sánchez con Duarte frente a la ópera, estamos hablando de que vamos a tener otro semáforo en menos, yo creo que no hay 200 metros de donde está el de las Sánchez con Duarte, entonces vamos a tener uno en Independencia frente al banco VHD, ahí Independencia con Duarte, ahí donde está la acera del VHD, ahí está el cuerpo de semáforo. No sé, yo estaba analizando anoche cuando esté en rojo, por ejemplo, cuando yo venga de la Independencia para girar a la izquierda en la Duarte, yo vengo de la Independencia, casino, para girar a la izquierda hacia la Duarte, o seguir derecho, la Independencia que puedo seguir derecho porque es una vía. No sé, tienen que sincronizarlo de tal sentido, porque recuérdense que de la Independencia hacia atrás hasta la 16 de agosto, ¿cuántos vehículos caben ahí? Imagínate tú que el semáforo dura y la eternidad que dura muchos semáforos, aquí los carros entonces llegarán a la Independencia con Padre Villini. No sé, no hay de uno a otro, ojalá, ya que lo pusieron, no sé cuántos cambios tienen, pero se supone que yo debo pararme ahí, digo yo, porque si es un semáforo tiene que tener, tal vez de allá para acá, no sé, porque déjame ver, eso es una vía, tú no puedes entrar buscando la J peinado, eso es una vía contraria. Entonces, dos cambios. La Duarte y la Independencia, usando la Independencia. Está bien, pero si yo vengo de la Independencia y voy a girar a izquierdo, voy a seguir derecho, no es eso, estamos hablando de la cantidad de vehículos. Sí, que caben. El perímetro de la Independencia a la 16, ¿cuántos vehículos caben ahí? Si el semáforo te dura más de dos minutos, como hacen, y tres que duran los semáforos. Rogar que no dure tanto. Y lo otro es, ojalá, quiera Dios y logren ese cuerpo que van a instalar ahí, que hoy lo inauguran a las tres. Ojalá sea sincronizado con el de la, porque no llegó el diablo, o sea, oye, lo estoy diciendo, esto va a ser un caos. Y déjenme decirle una cosa, después de la, ojalá, para no ponerlo negativo, pero ustedes saben que eso después de las seis se muere, siete de la noche. Ojalá y, como dicen por ahí, la medicina no sea peor que la enfermedad. Que la enfermedad. Porque usted sabe que eso se muere. Y la gente, como eso no tiene tanto tráfico, no es el mismo el tráfico. Sigue en derecho. Sí, puede pasar un problema. Pero lo otro, ojalá y lo sincronicen, que cuando el de la ópera esté verde, esté verde. Esté verde, sí, exacto. Cuando esté rojo, esté rojo. Porque el de, por ejemplo, el que esté en el monumento a los héroes y el otro que esté en la Duarte con la Ñana, es un desastre. Tú te tienes que parar ahí y fácilmente en el otro tienes que parar. ¿Por qué no lo sincronizan? Así es. Entonces ahora, ojalá y lo puedan sincronizar, de que cuando el de la ópera está rojo, ese está rojo. Cuando esté verde, ese esté verde. Porque usted se imagina uno tener que pararse frente a la ópera y cuando tú aceleras, vuelvete a parar ahí en la Independencia con Duarte. ¿Qué me lao? Vaya que se va la gasolina, tú acelerando y frenando, es un lío. ¿Y el trastorno en el tránsito? Bueno, pero nada, hoy a las 3 de la tarde, ahí me han enviado la invitación que queda en funcionamiento un nuevo cuerpo de semáforo, reiteramos, para las personas que no lo saben, vayan poniéndose en eso, en la Duarte, esquina Independencia. Ahí va un nuevo cuerpo de semáforo. No sé si eso lo mandaba ahí, si mandaba un intermitente. Esa esquinita es caliente, pero el hecho de que sea caliente no significa que tal vez poner un semáforo, podrían poner otra alternativa. No sé. Esperemos que lo... Porque yo lo veo muy... O sea... ¿Que lo coordinen? En menos de... No creo que hay 200 metros de la Sánchez con Duarte a la Duarte con Independencia. Los que me están escuchando que son de buenas aves de que estoy hablando. Porque tú me dices el otro, el otro tú dices, bueno, Sánchez. Sánchez, Independencia. Entonces, Independencia, Mella. General Cabral. Santos, General Cabral, Duarte, General Cabral, Altagracia y 12 de julio. Y 12 de julio. Hay cuatro bloques o esquinas. Ah. Pero estamos hablando de que este que van a poner ahí... De una esquina a la otra. Es menos. Yo no creo que hay 200 metros. Para los que no se ubican es de la ópera al frente al Parque Duarte. Esa es la distancia. Frente al VHD. ¿Eh? Sí, sí. Sí, es verdad, sí. Sí, pero si lo sincronizan está bien. Sí, está sincronizado. Si sincronizan el de la independencia, si sincronizan la independencia, como en Santiago, que tú llegas, y cuando están rojos, están todos rojos. Están todos rojos, sí, que te hacen avanzar. Y en otros países también. Pero si no vamos a tener que parar en la ópera y volver a frenar en la independencia, va a ser tu lío. Bueno, pero de todas maneras, esa es la información con relación a eso. Hay otra información con relación a... Sí, está en 32 minutos. Con relación al ayuntamiento y es el Badén que están construyendo aquí en la Jaragua con profesor Juan Bosco. Vi la foto, no sé si es el Badén o el Bacheo. Yo me confundí porque... Es un Badén. Bueno, hay una foto que subió la alcaldía que no se ve, que ellos hicieron como los cortes. Ajá. Y el Badén, el Badén que está ahí, que si es el Badén, yo lo veo excelente. Sí, porque son las zanjas. Ojalá. Ahí se va a dar porque eso ahí... Hay vehículos que se quedan patinando. Usted me está pagando el Hacho. Eso tiene... No, no, no. Que fuera el Badén. Yo tengo la esperanza... O tengo la esperanza que sea el Badén. Bueno, yo tengo la esperanza que sea el Badén. Lo que pasa es que yo vi una foto que incluso subió la alcaldía y la foto, lo que yo veo como que hicieron unos cortes y veo como que la plataforma donde está el Badén, como que no sé, o tal vez fue porque como llovió, se dejaron ahí. Sí, pero yo espero que sea el Badén. Que sea el Badén. La satisfacción mía y mi deseo es que sea el Badén. Que sea el Badén. Igual que usted. Yo me dio mucha alegría cuando vi eso cerrado. Y digo, wow, por fin van a ser ese Badén ahí. O sea, ese, ese Badén y el que está, que no es, que lo que tienen que tratar, que yo incluso se lo dije al alcalde, lo que tienen que tratar es, de ver, yo no sé, porque en la independencia, independencia con, la prolongación independencia, independencia con Quisqueya, donde estaba el negocio de la nueva imagen cuando era pequeño ahí. Sí. Ese Badén, que es un desahogo para tú irte por la calle El Sol. Pero resulta que como asfaltaron, quedó alto, entonces eso quedó como una zanja. Sí. Entonces es un problema. Díganme lo mismo. Muchas veces tú vienes de la independencia y viene otro vehículo y tú tienes que frenar, porque tú no quieres que el carro se te degrane ahí, tú tienes que frenar. Entonces eso tiene como un hoyo. Es igual, es igual también que el que denunciamos aquí, el que está en la independencia con la, donde está la fuente, ¿cómo le llaman a esa? La Meriño. La Meriño. Donde está el banco, el banco Novescosa. Sí, detrás del banco, sí. Sí. Ahí, ese Badén que está ahí, que tú vienes por ahí para coger la independencia. La independencia, que está muy alta la independencia por la cantidad de capas que se le ha puesto. Eso también, sí, por el asfaltado. Entonces eso tiene ahí una situación ahí que no es lo más halagüeño. Y una vez hablamos de eso, ojalá y lo tengan en cuenta para una próxima, porque, pero si aquí, en la Jaragua con el Badén, eso es un palo. Ojalá. Un palo por los 411. Ojalá que sea el Badén. Ojalá. Porque eso es una zanja. Ojalá y sea el Badén. Si alguien tiene alguna información que es el Badén, yo lo veo excelente, excelente. Si es asfaltarlo, bueno, pues. Si es bacheo solamente. Pero nada, eso estaba, eso no está muy bien, porque es que, óyeme, a veces el semáforo te cambia, tú, porque quién va, tú tienes que, cuando tú vas a coger la, está en rojo y tú, y cambia, y tú vas a coger la, profesor Juan Bosch, no puede ir a todo. No. Entonces eso ahí, eso está malísimo. No. Pero excelente. Y si vas a cruzar el paso, tienes que poner el frente del vehículo dentro de la zanja, para entonces salir al paso cuando cambia verde. Y ahí se han quedado, la guaguita chiquita esa. Sí, patina. Ay, 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 qué empujas. Bien, señores, pues recuerden que la nueva imagen es RL, todo en electrónica, electricidad, audio rebobinado, lámparas modernas, el inversor, las baterías, todo lo que tú buscas lo tenemos. Si no lo tenemos ahí difícil, lo consiguió en Bonau. La nueva imagen es RL y atenciones de Luis y Evelyn, en la que es que ya seis entre los santos y la independencia, ocho cero nueve, cinco veinticinco cuarenta y seis dieciséis. Recuerda bien la nueva imagen es RL. Y quiero recordarte que llegamos gracias a Farma Activa Bonau, aliadas a tu salud, servicio a domicilio, en el ocho cero nueve, cinco veinticinco sesenta y seis, y el ocho veintinueve seis treinta y ocho cincuenta y uno cincuenta y cinco, con los medicamentos que tú necesitas. Si no, lo mandamos a buscar y te lo llevamos hasta la comodidad de tu casa. Recuerda, Farma Activa Bonau, aliadas a tu salud, cerca del nuevo hospital público Pedro Emilio de Marchena y frente a medio ambiente. Siete treinta y siete minutos de la mañana. Quiero que Sandy me coloque dos audios que le he mandado con relación a lo que fue la situación de la gobernadora de Montecristi. Y yo creo que muchas personas que ocupan posiciones en el PRM tienen como que a veces callarse un poquito y lo que van a hacer es que lo hagan. Pero no estar hablando porque la doctora, la que tiene que ver con ética, milagros sortivos, le dio un cajetazo. Pero ahí también hay que decir que rompió la soga por lo más débil, en el sentido de que Paliza ha hablado de eso y también Josefa Castillo, que cada vez que pasa una cosa así hay tendencia, hay hasta tendencia en Twitter. Sí, porque Josefa Castillo aumentó la nómina en la superintendencia de seguro altísima y dijo que los compañeros y que si yo qué y que mi gente de boca chica y que por aquí. Y bueno, y la gente critica y dice, bueno, pero por qué milagros sortivos no le llama la atención a Josefa Castillo, parece que ese hueso es duro de roer, como le llamó a la gobernadora que por la edad, según la madre, usted va a escuchar un audio ahora de joven, dice que tiene 38 años. Pero la gobernadora de Montecristi, si no era famosa, se hizo famosa porque ella fue a un programa en Montecristi y entonces ella en Montecristi habló sobre la miel del poder, que las horas están contadas para que los compañeros del PRM empiecen a darse ese gran manjar. Usted sabe con ese manquete, cuando tú vas a un lugar es un manquete que tú comes de todo. Sí, ese manjar, yo digo, claro, quienes votaron para que Luis Abinader esté ahí fueron los PRMistas, pero a veces hay que aprender a callar y si usted va a hacer una cosa, hágalo, pero no se ponga antes de estar hablando. Por eso, la doctora Milagro Soltibos reprochó ayer las declaraciones de la gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagro Cruz, quien afirmó, lo que ya le hemos dicho, que las horas están contadas para los peledeístas porque llegó la hora de la miel del poder. En ese sentido, dice Milagro Soltibos, se va a servir al ciudadano, a servir al poder, a servir al desarrollo de la República Dominicana. Y dijo ella que no se va a disfrutar de las mieles del poder, al poder se va a servir y el PRMista que no esté dispuesto a servir al Estado, tiene que saber que no puede servirle a este gobierno. Eso le dijo Milagro Soltibos a la gobernadora de Montecristi, quien reculó. Por eso que hago amigos míos que dicen, este es el gobierno de recule. La gobernadora sí, pero la mamá no. La gobernadora, la madre parece que fue en el momento y ya esto fue, esta información de ella la reseña en los periódicos anoche. La gobernadora de Montecristi pidió disculpas tras las declaraciones ofrecidas en las que señalaba que a los perremeístas en esa provincia se les está llegando el tiempo de disfrutar del manjar del poder. En un comunicado, la funcionaria lamenta lo dicho al asegurar que desde que asumí la honorable función como gobernadora, mis actos han estado orientados a servir a nuestro pueblo sin banderías de ningún tipo, porque para eso estamos llamados. Ese ha sido y seguirá siendo el fin de nuestro accionar en procura del bien colectivo. Ciertamente que las muestras de indignación que han provocado mis comentarios son completamente justificadas, dado que el país ya ha sufrido bastante en manos de autoridades que han manejado el Estado como un botín personal. Y precisamente ella entiende que sus declaraciones fueron desafortunadas. Y eso es lo más bonito de un ser humano, entender que cuando comete un hierro y mete la pata, la saca. Lamentablemente lo que ella dijo, no hay forma ya de que eso no esté en ninguno. Eso ya ella lo dijo, pero ella después del ramplinazo que tiene que ver con la directora de ética e integridad gubernamental, milagroso, milagroso, pues ella recogió. Anoche salieron las declaraciones, pero como bien dice Israel, vamos a escuchar el chin cuando ella habla de eso. Y lo que dijo la madre, que me imagino que la madre dio esas, no fueron declaraciones, sino algo que ella, un audio. Fue un audio, una nota de bolso. Yo supongo que eso fue mucho antes de ella, pedir disculpas, porque entiende que fue un desacierto. Si usted va a hacer algo, si usted va a cancelar a los peledeítas, cancélelo ya y que le den sus prestaciones. Pero no se ponga a estar embrumando antes de tiempo, porque ya ahora, ahora señores, cualquier cosa con las redes sociales y con la tecnología inmediatamente se convierte en noticia. Vamos a escuchar. Ahora, contésteme una última pregunta que me escriben por aquí. ¿Quieren saber cuándo van a ser sustituidos los peledeístas que quedan trabajando por los miembros de la base del PRM? Porque ya es tiempo, gobernadora. Compañero, no le voy a decir que mañana ni pasado, pero yo creo que sus horas están contadas. ¿Cómo es? Sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si es porque, hija mía, y la intención que ella tiene del bienestar de la provincia de Montecristi, pero si a ella la sacan, perdemos todo, porque la intención de ella es que Montecristi salga de que le digan las cenicientas de la provincia. Es decir, que ella no va a perder nada, vamos a perder todo como un montecristeño que somos y que a lo que nos duele nuestra provincia, porque a lo que no le duele se le importa una cosa como otra. Es decir, que ahora yo estuviera con el moco para abajo y la hija mía, desplomada, si hubiera sido por robo o por cosas malas que haya hecho. Pero en defensa de los compañeros de ella, de los PRMistas, eso no importa, eso es caballatón. Y si ella, y si Luis Abinader, y Milagro, esa vieja chancluda, cree que ella lo hizo mal, que la saque, gran cosa. En siete meses que ella tiene, ¿y cuánto año tiene ella? Ella tiene 38 años y ella ha vivido y ha comido, y no le ha hecho falta cargo público, por si acaso algunos de ustedes creen. Le dijo vieja chancluda. Hace mucho que yo no escuchaba esa palabra. Vieja chancluda le dijo a Milagro, si que ella tiene 38 años. Es una expresión que se usaba en el Chavo para referirse.